Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una crema pastelera La verdad que es algo sencillo de hacer y pues se puede utilizar para muchas cosas como para rellenos o bueno, los más golosos también, pues comerlos a cucharadas pero es sencillo de hacer Para ello vamos a utilizar un litro de leche que tengo aquí en la olla el azúcar que son unos 150-160 de azúcar harina de maíz, que son 80 gramos y para aromatizar la leche lo que me gusta es ponerle, si eso una canela, una ramita de canela una cáscara de limón y de naranja y suelo poner también, añadir, si eso pues como una bolita de mantequilla unos 10-15 gramos de mantequilla lo dejamos que aromatice sin que llegue a hervir que vaya lentito y una vez aromatizada pues entonces ya haremos la crema pastelera también utilizaremos huevos que yo voy a echar 5 huevos pero de esos 5 huevos solamente voy a echar 3 yemas las otras, bueno, pues las guardo para otra ocasión ahora vamos a aromatizar la leche y una vez aromatizada la leche vamos añadiendo los otros ingredientes bueno, pues una vez que como veis quiere casi llegar al punto de hervir pero no lo vamos a dejar ahora es el momento en el que está y vamos a apartar del fuego tapar y así para dejar que infusione bien la leche y en unos 10 minutos o así continuamos la receta bueno, una vez pasados los 10 minutos como podéis ver todavía anda por ahí la canela vamos a quitarla vamos a apartar la ramita de canela la verdad que huele riquísimo me recuerda mucho al olor del arroz con leche como también echamos con aranja, limón vale, pues vamos a quitar los trocitos y falta por aquí el de limón a ver si lo pescamos aquí está vale, pues ahora el siguiente paso sería lo dejaríamos ahí que vaya templando un poquito más la leche y ahora en un bol aquí mismo por ejemplo mezclaríamos el azúcar bueno, luego abajo en la cajita de información os dejo todos los ingredientes como siempre pues en un bol juntaríamos el azúcar y la harina de maíz así ¿por qué hago esto? porque es una forma de que no nos salgan luego grumos en la crema pastelera hay que revolver bien así y añadiría un poquito de leche que deje un poquito nada como decimos aquí un culín de leche fría para mezclar bien revolver bien y bueno, ya sabéis que aquí pues para hacer la crema pastelera como la bechamel pues hace brazo un poco y revolver bien, bien, bien para eso para que no nos salgan grumillos así bueno, la verdad que está quedando bastante bien yo ahora añadiría los huevos que también podéis añadir solamente claras si queréis que también queda bien ahí vamos a apartar y vamos a a batirlo bien seguimos batiendo bien y una vez que esté bien batido lo vamos a ir añadiendo a la leche caliente entenderemos el fuego yo lo pongo al 5 o al 6 para que tampoco sea muy fuerte para que no se nos pegue la la crema pastelera bueno pues una vez que yo creo que ya está bien sin grumitos ahora la leche y es ir nada poquito a poco revolviendo bien que no se nos cuaje el huevo y sin parar hasta que tenga pues una textura como ya sabéis que quede bien y ahí vamos a seguir removiendo cuando vaya cogiendo forma os voy enseñando bueno como veis ya va cogiendo forma textura y vamos a seguir revolviendo sin parar para que no se nos queme y como veis la verdad que huele riquísimo un poquito más y ya estaría nuestra crema pastelera lo que voy a hacer ahora una vez que esté hecho terminado sacarlo a un bol y lo taparemos para guardar como veis ya está perfecto bueno pues lo dicho ahora la forma de guardar yo lo suelo meter aquí en este bol hombre o se utiliza ya o si no pues lo guardamos y la mejor forma de guardarlo es con film y tapado bien pegadito ahí ha quedado con color amarillito bien bonito y ahora con film lo pondremos pero sacaremos el aire para que no quede costra está calientito así ahí muy bien y nada pues eso es nuestro vídeo de la crema pastelera es súper sencillo es súper sencillo de hacer y nos toca de muchos apuros para rellenar bizcochos hojaldres para hacer diversos postres la verdad ahí la dejamos así que que temple y bueno pues para nuestro uso espero que os haya que os haya parecido interesante el vídeo y si no pues bueno cualquier cosa nos decís en comentarios y que nos encanta que nos sigáis que le deis like a los vídeos y hasta el siguiente vídeo gracias 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 gracias